Yo no sé de poesía, ni de filosofía Solo sé que tu vida, yo la quiero en la mía Yo no sé, como sé cuando tenerte Las ganas que te tengo Como sé cuando tenerte Tú, tú, yo, marico Tú, tú, no hay un sustituto Pues aquí, tú, yo que a mí ya me tiene Como un rato, te lo oscuro, voy a ir Tú, tú, no hay nadie Tú, tú, no hay nadie Tú, 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 no hay nadie Tú, 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 tú Yo me quiero morir Si me deseesi, si me deseesi Me deseesi, me deseesi, me deseesi Por que yo te conmigo Concierto, sentigo Me doy a mi deseeses, no me llané Se te río Se te río Me deseesi, no sé, no sé, no sé Si me deseesi, no sé, no sé, no sé Si me deseesi, no sé, no sé, no sé Si me deseesi Como es eso Lo que eres Yeah Yo no soy 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 ¡Suscríbete! No hay nadie como un tonto Porque no hay nadie como un tonto No hay nadie como un tonto No hay nadie como un tonto